El SNPP se encuentra realizando acciones relacionadas a las políticas de mejoramiento y renovación de su parque automotor. La ministra de Trabajo, Carla Basigalupo, realizó la presentación de 10 nuevos móviles adquiridos por la institución, refiriéndose también a las acciones de reparación de móviles con los que cuentan. Es una inversión de más de 2.500 millones, estamos con esto renovando el 30% del parque automotor. Hemos iniciado también un sistema de reparación de los vehículos que teníamos en desuso con nuestros propios instructores y nuestros propios alumnos. Y ya de 24 que tenemos que reparar, hemos reparado 4 que ya están aquí también en la fila de vehículos operativos. Realmente heredamos un parque automotor totalmente despotenciado, gran parte inutilizado y lo estamos también levantando. Además, por supuesto, de esta adquisición importante, una inversión que la vimos como muy necesaria. Así también, Basigalupo indicó que estos nuevos vehículos serán distribuidos en las sedes regionales del SNPP, resaltando que se encuentran realizando diversas acciones para fortalecer los 66 centros con los que cuenta la institución. Encontramos centros regionales totalmente abandonados, no solamente en cuanto a medios de transporte, sino también insumos, equipamientos. Hemos iniciado todo un recorrido que ya hemos iniciado hace dos semanas en el que estamos llevando insumos, equipamientos que encontramos también acumulados en el depósito sin razón alguna. Lo que queremos es dotar ya ahora, inicio de año, a las diferentes regionales de todo lo que podamos y esté a nuestro alcance para que inicien un año electivo fortalecido y, por supuesto, ofreciendo una educación de calidad. Por último, la ministra de Trabajo manifestó que desde la cartera de Estado seguirán apostando a la innovación en materia de cursos de capacitación.